Gracias, continuando con el tema de los taxis VIP, ya ha subido la cantidad de unidades decomisadas según lo manifiesta el inspector general del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el Coronel Lobo. ¿Cuántas unidades son las que ya se suman? Estamos realizando operativos permanentemente todos los días, estamos en las ciudades más importantes, Tegucigalpa, Ceiba, San Pedro, Choluteca y los operativos son permanentes, toda unidad que ande haciendo este trabajo sin el permiso es decomisada por seis meses y multada con 11.000 lempiras. Todos los días recogemos uno, dos y hasta cinco unidades que andan prestando este servicio de manera ilegal. Lo importante que quiero subrayar es llamarle la atención a estas empresas o personas que se dedican a hacer este trabajo, que de manera ilegal no es la forma de trabajar, que hay que apegarse a las instituciones que se encargan de aplicar la ley y ver la forma como legalizar sus unidades. ¿Cuántas unidades son las acumuladas ya que suman totalmente de decomisadas? Aquí en Tegucigalpa ya superamos las 50 unidades y a nivel nacional tenemos más o menos unas 80 unidades decomisadas por andar prestando el servicio de manera ilegal. Muchas gracias al Coronel Lobo, Inspector General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, actualizando las cifras de los taxis VIP que han sido decomisadas. En este informe en cámara de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez.